Y en otros temas también para analizar la situación de movilidad en la ciudad de Guajuapan de León, la cual se ha visto afectada por el comercio informal y la escasa cultura vial, se realizará el foro Recuperemos Nuestras Vías y nuestro compañero Fernando Reyes también nos tiene esta información. Fernando, buenos días. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Te comento que debido a que la gran mayoría de calles y banquetas del municipio de Guajuapan se encuentran invadidas por diversos factores como el comercio informal, el transporte público, el comercio establecido, objeto chatarra, entre otras cosas, los concejales del ayuntamiento aprobaron emitir una convocatoria para realizar el foro denominado Recuperemos Nuestras Vías. Alejandro Rosales Ormos, regidor de Movilidad Urbana, informó que con el objetivo de incluir la participación de la ciudadanía, así como de asociaciones, grupos organizados y representaciones sociales, llevarán a cabo dicho foro escuchando propuestas de acción a favor de la movilidad en el municipio. Expresó que la invasión de las vías públicas es un asunto complejo en el que se ven involucrados diversos factores como el económico, el libre tránsito, el comercio en diversas modalidades que hacen uso de banquetas para la colocación de mercancías, el apartado de lugares y la venta. Rosales Ormos detalló que en el caso del transporte público, la problemática se presenta con taxistas que realizan ascenso y descenso de forma incorrecta, así como de bases de camionetas y autobuses que invaden las vías públicas. Por último, el regidor de Movilidad Urbana explicó que en coordinación con integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Equidad de Género, se acordó que es necesario llevar a cabo el análisis de estos factores en conjunto con la ciudadanía y los involucrados para poder establecer políticas públicas que puedan ser analizadas y dictaminadas posteriormente en sesión de Cabildo. Diana, hasta aquí mi reporte desde la región de la Mixteca. Muchas gracias, importante también, Fernando, y recordarle sobre todo que es importante que a este foro asista la misma ciudadanía, los comerciantes y por supuesto también las autoridades para que todo esto funcione de manera correcta. Así es, Diana, hacer una invitación para que estemos todos al pendiente acerca de este tipo de temas que es muy importante para la ciudadanía y para la propia movilidad de la ciudad de Gojopan y pues estaremos muy al pendiente acerca de este tema. Exactamente, y ojalá también este foro se pueda extender a varios puntos del Estado de Oaxaca. Gracias, Fernando.